No hubieras salido, Cristina Tenía ganas de acompañarte, Ángel Luis Además, la noche está muy cálida Dime ¿Hay muchas estrellas en el cielo? Sí, muchas Y la luna está hermosísima ¿Cómo me gustaría que pudieras verla? La veo a través de tus ojos Cristina Quiero operarte otra vez Quiero intentar de nuevo regresarte de la luz A tus lindos ojos Por favor No, acepta, Cristina ¿Qué dices, Cristina? ¿Aceptas? Ángel Luis Esas esperanzas ya no son para mí Te equivocas Son para ti precisamente Además, Carlos Manuel fue a Europa Va a ser una especialidad relacionada con tu caso Tienes que aceptar No lo sé, no lo sé Por favor, prométeme que lo pensarás Está bien Te lo prometo Quien es Soy yo, María del Carmen Pasa Entra Entra Cierra la puerta ¿Cómo se siente? Incómodo Incómodo Acércate, por favor ¿Sabes qué? Me siento muy, muy acalorado ¿Quieres que le prenda el ventilador? No No, no Lo que quisiera es que me ayudaras a cambiarme la venda ¿La venda? Sí Pero Es que yo no puedo Sería un gran alivio Me lastima Me es muy incómoda Es que yo no sé No creo que pueda No creo que sí puedes Sí, ven ¿Pero cómo? Ven, ven, ven Ven, ayúdame Ayúdame a quitarme la camisa primero ¿Quiere que le Que yo le quite la camisa? ¿Que lo desnude? No, pero tampoco es Para que te escandalices Si te lo pido es porque yo no puedo hacerlo Estoy herido Me duele moverme Pero no te molestes Llama a Cristina para que ella venga a hacerlo ¿Mi madrina? No ¿Cómo quiere que lo haga mi madrina? Si es mi esposa Su obligación es atenderme Llámala que venga de inmediato No, no No la voy a llamar No quiero que se moleste Lo voy a hacer yo Ya está Ayúdame ahora a quitarme la venda No tiene nada de malo Piensa que eres una enfermera Sí A ver Sí Con cuidado, sí ¿Qué estás haciendo, María del Carmen? Estoy atendiendo a tu tío Yo le pedí que me ayudara a cambiarme la venda porque me apretaba Pues ya no va a haber necesidad de que María del Carmen te atienda Levántate, María del Carmen Te tengo una muy buena noticia, tío Mira Te traje una enfermera Pase, por favor Te presento a la señorita Alberta Mucho gusto Yo no pedí ninguna enfermera No la necesito Sí Sí, sí, sí la necesitas, tío Y te aseguro que vas a estar muy bien atendido por la señorita Alberta Usted no se preocupe, don Federico Póngase en mis manos y yo me encargo de usted Vete a descansar, María del Carmen Buenas noches Mire Aquí junto está otra recámara Ahí podrá usted dormir Y así, bueno, pues podrá estar al pendiente de mi tío En cualquier cosa que se le ofrezca Sí, doctor Se lo encargo mucho Sí, doctor Hasta mañana, tío Que pases Muy buenas noches Un permiso Gracias Tiene algo de temperatura Con el calor que hace No hablo de la temperatura del ambiente Sino de su cuerpo que está algo elevado Será porque soy un hombre muy fogoso Sobre todo si tengo una mujer hermosa adelante Si lo que pretende es escandalizarme Pierde usted su tiempo Porque en mis largos años como enfermera He visto demasiadas cosas Así que ni usted ni nadie me asustan ¿De veras? No lo creo, ¿eh? Pues le voy a dar una pastilla para la temperatura Y me iré a dormir Para dejarlo descansar Hasta ahorita no puedo decirle si me agrada a usted o me desagrada Solo advierto una cosa Si no la soporto Se tendrá usted que largar de mi vista Su pastilla Cristina Quiero operarte Quiero intentar de nuevo Rebesarte la luz A tus lindos ojos Tendré el valor de operarme de nuevo Federico no me lo va a permitir Me dirá que primero muerto Que tendré que pasar Sobre su cadáver Sobre su cadáver Debes tener valor, Cristina Debes operarte de nuevo Para recuperar la vista Olvídate de Federico Piensa que está muerto Muerto Federico Muerto